...dados en la Palabra de Dios. El diablo sabe que si le quita la Palabra de Dios de la Iglesia, le va a tener una Iglesia en la sed de la Iglesia, una Iglesia débil, una Iglesia sin poder, sin autoridad, por eso le ha creado todo tipo de diversión, todo tipo de humanos de programas para intentar, gracias a Dios, muy amable, para intentar quitar lo que es la Palabra. Es la Palabra que cambia. Cuanto más usted conoce la Palabra, anda en la Palabra, vive la Palabra, camina en la Palabra, sabe la Palabra, estudia la Palabra, usted es un cristiano maduro. Si usted no lee, si usted no estudia, usted espera fácil para el enero. Y déjame en claro, en Juan 5,39, vosotros buscáis encontrar la vida eterna a través de las Escrituras. Ellas te se fijan de mí. Entonces, si no nos coordenemos las Escrituras, si no estudiamos, si no conocemos, y hoy, hermanos, tengo tímido de los e-mails, con eso, que reciben nuestro misterio, con preguntas, hermanos, de los cristianos. Lo más básico de la Escritura, no sabe la doctrina de la justificación, que determina todos tus pecados, o sea, es justo, como si nunca hubiera explicado más. Doctrina, hermanos, de si pierda la salvación o no. Doctrinas básicas, hermanos, no saben los nombres de los apóstoles, los dos, los diez mandan bien. Es que la Iglesia está viviendo una crisis. La Iglesia no sabe A, B, C de la Eugenia, hermano. Y si yo te hago de doctrinas profundas, hermanos, doctrinas terrenos, como están aquí, la Iglesia no sabe, la gente nunca ha oído, la gente no cree, si hermanos, si hay que ir en otros planetas, si hay que ir en otros planetas al Señor, si hablamos de los apóstoles, hermanos, aquí no lo tienen. Hermanos, son cosas profundas, teológicamente, que no se mencionan del apóstoles, porque los hermanos no conocen, porque no leen, leen, es necesario leer, todo está en la Palabra de Dios. Amén. Todo está. Amén. ¿Cómo sabemos lo que leí, hermanos? Por favor, en Josué, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué? Conocemos de memoria de este versículo. La dice, solamente que en 2020, esfuérzate. En 2020 ha sido añadido ahí por la nueva versión, Josué dio. Solamente, esfuérzate, y sí, muy bien. Porque para vivir una vida cristiana, hermano, hoy en día hay que ser valiente. En eso, en las muchas situaciones que enfrentamos, hermanos, en el momento, en el momento, me tengo que quitar tu té, me tengo que dar de un bar. Para cuidar de hacer toda la ley. Toda. No parte. No una parte. Lo que yo creo, lo que yo no creo. Si no creemos eso, no hace absoluto. Por ejemplo, la gente me dice en los aviones, yo no creo en Dios, y no creo en el infierno. Digo, bueno, si usted cree o no, no va a cambiar el hecho. Si usted cree o no, existe la ley de la gravedad, y las turbinas que están funcionando en los aviones, usted cree que están funcionando, claro que sí. Pues si usted no cree que funciona o funciona o no, se separa su vida, nos volvemos abajo. Y no es que usted no cree en, por ejemplo, usted cree en la ley de la física, claro. Pues si usted dice que usted no cree en las leyes de la física, entonces usted tiene que hacer, subir el edificio más grande de la sociedad, y echarse para abajo, y rapidito usted se va a dar cuenta si es la ley de la gravedad o no. Porque la gente, hermano, quiere ser inteligente, y dice, yo no creo. Pensando que quiere decir no cree, va a aniquilar, tomar obsoleto, borrar. A Dios no le interesa, a Dios no está en un par de dos, si lo vamos a votar a Él, para Él estar o no, si es verdad o no. Hay las leyes físicas, naturales, y hay las leyes espirituales, y son incambiables. Amén, amén. Lo que está en la palabra de Dios, si creemos o no, no hace a Él ya ninguna diferencia, que hace a nosotros. Así es. Si usted cree en las leyes del tránsito, muy bien, si no cree, pónsele a Dios al lado para ver lo que le va a pasar. Y por si ella va a pagar, o por si ella se le va a hablar con usted, él va a poner sus esposos y le va a restar, porque es intento de asesinar. Si usted cree o no en las leyes de la sanación, no hace ninguna diferencia. Usted la va a conocer allá dentro de cuatro paredes, bajo unas leyes así, si existe la ley o no. Usted tiene, cuando es el mismo. Entonces dice, toda la ley, toda, toda, que me sirva a este modo, o sea, toda la palabra, no te aparte de ella, ni en la diestra, ni en la siniestra, para que sea prosperada en todas las cosas que emprendas. De tu medición y tu prosperidad bíblica, de los diezmos y de las ofrendas, no está en la cuestión de nuestras habilidades o no, sino obedecer la palabra de Dios. Amén. Poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Y la parte A del versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o de la palabra. Nunca se apartará de tu boca. Si usted pregunta, la mayoría de los cristianos normales, típicos, comunes, ellos leen más su celular, le digan lo que leen la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermano. Hay cristianos que leen la Biblia una vez al año. No, no, una vez al año, leen tres capítulos al día. Usted no tiene tiempo para leer tres capítulos al día. Más. Diez minutos o quince minutos, pero leen tiki, 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 tiki. En la televisión sí tenemos tiempo. Tenemos tiempo para todas las cosas. Porque el diablo sabe que se le quita la palabra de Dios en tu vida. Usted expresa fácil. Porque es la palabra de Dios que es el anclado de nuestra fe. Es creer en ella, meditar en ella, conocer ella. Y si en dos momentos usted quiere ser benicidio, prosperado en todas las cosas, tenemos que volver a la palabra de Dios. Amén. Ya vamos a dejar las discursos como ayer, ahora vamos a volver a la palabra. Práctica. Amén. Vamos a lo padre en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con tu poder y con autoridad. Gracias por ese grupo de personas que se levantaron temprano y ganaron para abrir tu palabra. Te pedimos que tú nos hables en el poder y en la autoridad de tu nombre. Reconociendo que Dios no es nada y nadie es solamente un cielo, y en el mundo es reemplazado. Te pedimos que tú nos hables en el poder y en la autoridad de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podría sentarnos, queridos hermanos, por favor. Gracias. Tonga esa palabra en su corazón. En todas las áreas de su vida. Absolutamente todas las áreas de su vida. Su familia, sus hijos, su trabajo, sus estudios, sus finanzas. Jesús dijo en Juan 15, sin mí nada podés hacer. Nada es nada. No es que hay alguna posibilidad. No. Nada es nada. Absolutamente nada. Isaías 40 dice que toda la tierra delante de él es nada. Y todos los hombres, todas las personas son menos que nada. ¿Qué es ser menos que nada? ¿Qué es ser menos que nada? Nada. No, no puede ser nada porque es menos que nada. Menos. Menos que nada es nadita, nadita, nadita. Hermanos, la Biblia dice bien claro en Hebreos 1 que él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. En el libro de Job usted va a encontrar que Job sin conocimiento ninguno de la extrema mina del que Dios mantenía la tierra sin ganchos. En el circo de la tierra. Job ya sabía que la tierra era redonda y que estaba suspendida. Sustendida se dice. En el aire o la ley de la gravedad sin tener ganchos. ¿Cómo Job sabía eso, hermano? Cuando la ciencia años y años y miles y años después, y todavía hay una teoría que la tierra es la... No, ella no es la, ella es la... Ahora tenemos la NASA y tenemos las fotos de los centros espaciales que la tierra es la... ¿No es increíble que los baños no caen, hermano? ¿Para lado? ¿No es increíble que las naciones, hermanos, están... Cuando fuimos a los países es que el navegador pasa por arriba del mundo, hermano, hay un cambio tremendo arriba del mundo, hermano. Arriba es una cosa increíble. Pasas por arriba del mundo, hermano. Top of the world. Yo la di vuelta así y la di vuelta así en el mundo. Hermano, es increíble, ¿cómo es posible el milagro de Dios de sostener por el poder de la palabra? La ciencia dice gravedad. Dios dice gravedad. Dios dice por mi palabra. ¡Eno! ¡Yes! Por mi palabra. ¡Eno! Pon esa palabra en su corazón. La palabra es tan importante que hasta el diablo usó la palabra contra Cristo. Porque el diablo sabe que su palabra no tiene poder. Entonces, cuando Jesús terminó en Lucas 4 y en Mateo 4, su ayuno nación, el diablo dijo, está escrito. Fíjense bien, está escrito. Jesús tuvo hambre, no tuvo sed, porque él haingó con agua. La Biblia dice que los ángeles no serían. Nadie puede einar 40 días y 40 noches. La Biblia dice que Moses estuvo durante la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Sí, me voy a decir, pero Dios lo tomó para sí. Dios lo tenía ahí. Pero Jesús haingó con agua, porque la Biblia dice que tuvo hambre. Si hubiera tenido sed, el diablo lo hubiera dicho. Tuvo hambre. Día esas piedras y se están sonando en paz. Está escrito. Jesús dijo, también está escrito. No solo de pan y de rombro, pero de todas las palabras. ¡Aleluya! Está escrito. Cuando llegó arriba el plan de Dios, éste está para abajo. Y en la orden de sus ángeles, también está escrito. No tendrás a rebar tu Dios. Está escrito. Si tú te rodeares delante de mí, yo te doy todo. Tiene la titulación del diablo, hermano. El diablo, siendo criatura, sabe que fue Cristo que lo creó. No era diablo, era rústico. El encargado de la alabanza en el cielo. ¿Dónde usted encuentra eso? En Ezequiel 28. ¿Dónde usted encuentra el orgullo del diablo? Isaías 14. Subiré, sentaré, me sentaré y seré igual a altísimo. El diablo lo tomó. Para abajo. Entonces, usted va a contar que él era el encargado de la alabanza. Él no quiso ser el cuarto. Era Dios, el Padre, Dios, el Dios, el Santo. Él era el cuarto. Dice que por su belleza era soberbia y repenetró el suprano. Por eso Dios odia la soberbia. Era el orgullo del primer pecado. Y el primer de la lista del Proverbio 6 es el pecado. El orgullo del soberbo. Está escrito. Si tú me adorás, Jesús también está escrito. Sólo adorarás a Jehová tu Dios y a Él. Amén. Porque el diablo sabe que hay un poder en la Palabra. Toda de ser. Tú y yo podemos hablar y hablar y hablar. Y el diablo sabe que iglesias que no predican la Palabra de Dios no hay poder. Amén. No hay poder. Iglesias que hablan de política. Iglesias que hablan de las noticias y conciertos y toda la bombería esa. No van a poder. Usted nunca se ha preguntado por qué el púlpito está en el centro de la iglesia de la plataforma. ¿Por qué el púlpito no está allá en la derecha o allá en la izquierda? Bueno, algunas iglesias en Europa, si las veces antiguas, están en la derecha o en la izquierda. Pero la mayoría de las iglesias, el púlpito está en el centro. ¿Por qué está en el centro? Usted nunca pudo empezar. Porque el centro, lo más importante del púlpito, es la Palabra. No es la alabanza. No son los anuncios ni los frenos. Es la Palabra. Es el centro. El centro es la Palabra. Y la Palabra es Cristo. La Palabra es Cristo. Entonces usted tiene que poner esa Palabra en su corazón. Cuando usted conoce la Palabra de Dios, usted tiene un poder extraordinario. Y el diablo sabe que usted sabe, y el diablo sabe que usted no sabe. ¿Cuántas veces nosotros comemos cada día, hermano? ¿Por menos? Tres veces, ¿verdad que sí? Tres. ¿Y cuántas veces usted come en la Palabra de Dios? No hago el púlpito, usted le va a dar su mano de ninguna manera para habernos en la mano, de ninguna manera. ¿Usted lee la Biblia? ¿No me la veía daño? Hay cristianos que no leen a leer nunca la Biblia, de capa a capa. Entonces están alabando a un dios que no conoce. Porque el proceso normal de noviazgo es, tú conoces a la Chica. Tú sabes que una hija, que había Starbucks, y en algún tiempo había Starbucks, que se llamaba Chones, un lugar de tomar café, y iba a los jóvenes de la iglesia, y ahí, y ahí conocíamos los jóvenes y todo. Yo conocía alabas en un sábado por la mañana, fue a la conferencia de evangelismo, y diciendo que su iglesia, que es el subtíbuto, y ahí está, en Harrington Park, iba a ser la iglesia centro de la Campana. Y ahí iba a ser una diaconicia, era un cinta, la. Y tenía una falda negra y una blusa roja. La me acuerdo muy bien. A ver, te cuento a sus cosas y cuando le conoció, a veces se acuerda, no creo que se tenía. ¡Ay! Es una prueba tremenda. Entonces, usted conoce a Chico, se pasa a salir, usted va a ir a ir a comer, a tomar un café, y eso se va enamorando, 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 enamorando. Usted solo se cae con una persona cuando usted se enamora, y usted lleva toda una vida para conocer. ¿Cómo usted va a amar algo que usted no conoce? Mira acá, nosotros llevamos la serie de jugos en 30 horas en el casado, hacemos ya sabemos cuando uno va a hablar ya sabemos lo que el otro está pensando de tal manera hacemos las cosas por tantos años igual, que el otro día ya nos estaba leyendo Segundo Reyes 13 y yo estaba leyendo al lado de la cámara a mi lado, Segundo Reyes 13 estamos leyendo toda la vida juntos y nos preguntamos, ¿qué tú estás leyendo? tú lees sobre azarillas y eso ¿a poco? sin estar de acuerdo porque usted hace las cosas automáticamente automáticamente solo se ama lo que se conoce si usted no conoce para Dios, es imposible para un Dios que usted no conoce es imposible imposible por eso la gente cree en Buda la gente cree en Hare Krishna y lo demás los musulmanes leen el Corán los niños tienen que conocer el Corán hasta los 12 años de edad los niños de los judíos igual los niños tienen que conocer el Torah los 5 libros de Jesús y tienen la puta de la lengua porque vive una vida estricta vive una vida disciplinar mientras nuestros niños están jugando con el Padre con el Padre con el Padre y los idiomas los libros de los musulmanes son súper entrenados en su religión ponga esa palabra en su corazón todos los libros pueden informar pero sólo la Biblia puede edificar y todos los libros que yo he escrito han sido sacados de la palabra de Dios toda inspiración hay libros que sean que usted toma hoy y no hay un versículo bíblico en él yo soporto con un versículo está escrito claro yo pongo y no hay un versículo bíblico porque es la Biblia si Jesús usó la palabra y él es la palabra y si el diablo usó la palabra imagina el poder de la palabra usted no puede vencer en el mundo espiritual sin la palabra es imposible en primer lugar dice para ese año de 2020 para usted vivir una vida cristiana por lo hace victoriosa y gloriosa en primer lugar dice practique la palabra de Dios completamente después después sin una manera para cuidar y hacer conforme todo no una parte toda la ley que me hicieron en este montón no es así quitar las partes que a usted no le gustan le gusta o no esa palabra inspirada por Dios le gusta o no hay que hacerlo que sea le dice toda Dios no nos da el derecho de lo que nos gusta y lo que no nos gusta claro que cuando se lee la Biblia y usted llega a imprimir crónicas que usted va a leer nueve capítulos de puros nombres de pura genealogía usted pasa los nueve capítulos porque la verdad que este Dios y fastidió y que el hijo de ese y 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 el hijo de ese pero usted va a ver que en la genealogía de Jesús cuando usted ve los demás imagines usted puede predicar grandes sermones solo de la genealogía hablando de cada persona hablando de cada persona y la diferencia de los caracteres se dice caracteres de los caracteres caracteres de cada persona y como Dios redimió hasta Rahab la prostituta está en la genealogía de Jesús está todo tipo de persona en la genealogía de Jesús para ver que todo tipo de persona es posible ser salva por la misericordia es increíble pero si usted no la pone en práctica toda la palabra y cuando usted lee la Biblia lo último de la noche que le va a conocer para usted gratis cada persona en psicología le dice que lo último que usted lee por la noche es que ha regalado en su mente usted ya llega a soñar con él si usted lee un capítulo de la Biblia por la noche o dos capítulos y lo que usted lee le queda grabado por eso la gente cuando ve una película de horror o ve una película terrible algo así sueña es que soñé buscar algo si fue lo último que usted le dio lo último que le ha grabado en tu mente es como usted hacer un search en Google cuando usted hace un search en Google está registrando en Google esas páginas que usted entró donde usted fue y lo último ahí está ¿por qué agarra a los criminales que matan a la gente o ponen fuego en los edificios o usan veneno y el otro día una mujer mató al marido poniendo eye drops el eye drops de los ojos es un veneno lo puso en el agua y el hombre tomó el agua y mató no te estoy dando idea y la policía fue en su search de rumos en su computadora y encontró ¿cómo vas a hacer una persona con eye drops? ahí está lo que debe buscar pues hermano que evidencia va a mostrar en tu computadora si buscaste en Google es como tal una persona eye drops y la persona murió y vino en el resultado de la autopsia de eye drops postrada y le interminó no existe crimen perfecto entonces cuando usted lee la palabra de Dios la palabra de Dios queda grabada en su mente antes de dormir lo que yo hago claro antes de salir el vuelo de Delta siempre tengo la vida en la mano lo primero que yo hago es a cada uno pero antes de dormir usted lee un capítulo o dos o un salmo o un provecho usted lee un provecho para la relación con el hombre el salmo para la relación con Dios y te queda grabado en tu mente George Willow le referenato de Bisto en Inglaterra le dio la Biblia cien veces one hundred times tenía la Biblia en la punta de la lengua y cuando usted tiene la Biblia en la punta de la lengua usted ha tentado y usted es sin el primer con el destrezo y no ha venido en tentación sino mal pero fiel es Dios que no dejará tentar más lo que puede suportar con la tentación de la salida usted se siente débil salmo mil y siete muy rebaja la fortaleza de mi vida usted está enfermo usted se siente de ese cuento y tres por su llaga fueron sanados usted tiene una necesidad financiera usted tiene una necesidad usted va en la palabra de Dios Filipenses 419 hay prueba que Pablo era salvadoreño ¿cómo? porque 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 Filipenses 419 Pablo dijo mi Dios puede sufrirá toda vuestra necesidad en Cristo Jesús mi Dios puede sufrirá toda necesidad en Cristo Jesús ¿hay manos de pie se volve aquí? no ¿hay manos de pie? Pablo ya se volve para que usted se ve ponga esa palabra en su corazón hermano la palabra de Dios genera en tu vida un poder y una autoridad también cuando vamos a hacer cruzadas grandes hermano de miles y miles y miles y miles de gente usted sube de punto usted tiene que saber que ahí hay brujos ahí hay satanistas ahí hay gente que hace trabajo para matarte a ti ahí fue gente para matarte ahí va gente críticos ahí va ateos ahí va ateos tú tienes que estar cubierto en la sangre de Jesús y tener una sabiduría de la palabra de Dios tiene miedo porque ahí está todo tipo de pensamientos y muchas veces lo que usted pone en el papel las ilustraciones que usted pone en el Señor el Señor lo elimina todo y te vienen ilustraciones automáticamente en tu mente porque Dios sabe la necesidad de la gente verdad pastor que eso pasa al perdido eso pasa usted tiene el semón y usted puede predicar el semón varias veces mismo y nunca será igual porque Dios sabe la necesidad de la gente que le necesita en ese momento en el discriminato de Cristo en Inglaterra yo tenía como 200 niños que yo se alimentaba todos los días y una mañana no había pan y no había leche entonces puso todos los niños sentadita en el silla y él pedía a un niño que orara por el pan y leche ¿sabes cómo son los niños? y él empezó a reírse y los niños miraban que no había ni pan ni leche y él pedía a un niño que orara por el pan y el niño dice a la biografía de Dios Muir que oraba y decía Señor gracias por el pan aunque no lo veo pero gracias por la leche aunque no lo veo ahí está y oró cuando terminó de orar ha ido con la puerta era por los años 1800 de Inglaterra y el panadero y el lechero de la ciudad tocó la puerta y me dijo ¿usted es el el lechero de panadero gracias a lo visto y siempre llevo muy temprano la leche y la pan y el pan y al pasar aquí adelante de su ordenato hay un huevo terrible ahí adelante ustedes tienen que arreglar eso o sí ¿por qué? porque quebró las dos ruedas de la carroza y se va a perder todo el pan y toda leche cuando levanto los ojos miro los terminados de niños ya no es el perfecto de pan y toda leche la puerta ¡aleluya! Dios hermano es tierra nueva para sufrir y para ti Dios Dios hermano tenía una fe en mano este hombre decía la preocupación y la incedad es el principio de la derrota la preocupación y la incedad es el principio de la debilidad y la derrota y la derrota de la fe la fe y la confianza es el principio de la derrota de la ansiedad y de la preocupación solo crea solo crea tenga fe porque Dios nunca falleó el mismo Dios que estuvo con usted todos los años pasados es el mismo Dios que está ahora y el mismo Dios que está en la vida usted no tiene que preguntarse y no cambia quien cambia son nosotros es el conocimiento de la palabra que te da a ti ese poder extraordinario usted conoce la palabra usted conoce usted tiene que conocer porque quien no puede pararse hermanos y escribir lo que es la ley allá en la parrón de justicia en la parrón de C porque puede de los casos y los artículos y escribir y hacer todo lo que lo hace para estar hablando de un juez porque los abogados son entrenados a hablar rápido tienen que dar rápido citar el artículo tal y unitar con la Biblia el capítulo tal porque estudian estudian pasan día y de noche estudian día y de noche estudiando la ley estudiando la constitución la mayoría de los senadores que ahora está en el trial son abogados hermanos cuando la persona está hablando ellos saben de lo que están hablando cuando usted va a conocer el pastor y los pastores están hablando a pastores que con las palabras de Dios ellos hablan en un otro nivel una otra dimensión habla gente que si conoce cuando usted va a hablar a un grupo de teólogos pues imagínate usted teólogos son condoctorados en teología pues ellos conocen lo que usted está hablando sobre la teodicea y cosas que usted no ha vivido entonces usted tiene que conocer la palabra de Dios conocer cuando usted conoce la palabra de Dios es un poder tremendo siga la palabra de Dios exclusivamente recuerde que la primera es practica la palabra de Dios completamente siga la palabra de Dios exclusivamente Josué 1.7 dice no te aparte de ella ni a diestra ni a silencio ni a mi derecha ni a mi izquierda yo quiero leerte un versículo lea a tu mano lea Josué capítulo 23 y versículo 6 ve lo que dice Josué 23.6 exorciados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en un libro de la ley de Josué sin apartarlos ni a la diestra ni a siniestro cuando usted practica y usted pone en práctica lo que está escrito la victoria suya es asegurada asegurada los médicos estudian medicina la ingeniería estudia lo que es la ingeniería civil con el peso de los hielos para poner en las columnas y el techo los pilotos estudian aviación los abogados estudian la ley la constitución el pediatra estudia lo que es los niños y todo eso su internet estudia anatomía el dentista estudia odontología la masa cara de los niños todo es conocimiento hermano ¿quién hizo predicador de pararse en el punto y empiezan ¿y qué vive? Cristo y a él no tiene nada lo peor que usted puede hacer por menos en mi caso y nada más le sabe yo ya he de levantar del punto y yo me he ido yo no voy con permisos de decir de par yo no no imagina usted mirar un juego Haití 30 de Tobago tremendo partidazo para usted imagínate pasar una hora y media ahí no es Alemania Brasil no es Alemania Italia no es Argentina España entonces para vivir un predicador él tiene que alimentarse tiene que saber lo que él sabe y es tremendo vivir un predicador que sabe él conoce todas las ilustraciones en su debido lugar él sabe lo que es la introducción el cuerpo la conclusión la homilética la 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 oratoria la humilia él conoce hermano nosotros tenemos predicadores en el culto porque hubo una generación durante un tiempo que con todo el respeto con esos ministros enseñó a sus hijos que no era necesario estudiar entonces esos predicadores del pasado enseñaron a sus hijos que estudiar era el orgullo del conocimiento porque la ley mata cuando Pablo mismo dijo en 1 Timoteo 4.13 le dijo a Timoteo ocultate de la lectura y en 2 Timoteo 4.13 dijo traeme los libros que los dejé en todas en mi capa mayormente los pergaminos Pablo era un hombre súper preparado libros libros de economía libros de religión libros de poesía libros de la de la cultura greco-romana hermanos pergaminos que eran pergaminos hermanos de la palabra de Dios Pablo pudiera hablar hoy en la Harvard en el Senado en el Congreso en la House of Commons en Inglaterra él pudiera hablar en cualquier lugar un hombre preparadísimo puede hablar en cualquier lugar hermano hubo una generación de ministros que los respetamos pero esa generación está muriendo ya vaya con el Señor termina go please porque sus hijos que crecieron crecieron ignorantes no conocen nada de la palabra de Dios porque creen que estudiar hermanos es el orgullo de la letra hermanos usted puede ser la persona más estudiada del mundo y tener un corazón humilde una persona por ser ignorante completamente ignorante y ser orgullosa de su ignorancia y de su estupidez que perdonó la palabra hermano de esto me pone una primera clase cuando se hace el upgrade upgrade es que yo voy en la primera clase gratis porque no se vendió el asiento entonces Delta te hace un ascenso no es porque tu cara es bonita no porque tienes que ganar el cliente en el primer caso he hablado con gente súper inteligente hermano el otro día se sintió un milagro el primer ministro de la Arabia Solita es el primer ministro de la Arabia Solita de cultura y de economía que usted va a hablar con un hombre de ese hermano usted va a empezar a hablar de lengua usted tiene que saber la economía usted tiene que saber la palabra me pidió para que ojalá la diferencia entre la Biblia y el Corán entre Jesús y Mahón usted tiene que saber Dios te pone en un lado un pez gordo de ese de la razón de ti que puede convertirse y llegar allá y ganar almas y se torna una viva mía de la noche pero como usted no sabe nada como sababuridad va a hablar de la boca va como cantifas girado el peor con la cabeza para abajo y le dijo al hombre en el tren señor el peor que está girado y dijo es que no se ve esto viene no son las figuritas hermano es una vergüenza es una vergüenza que la iglesia no conozca la palabra que ella dice que cambia él entró una vez a visitar a los miembros de su iglesia y cuando llegó cuando era pastor cuando empezó había un libro en el cuarto y él dio tiempo a la gente a esperarse porque él no vio que el libro estaba jugando cartas arriba de la mesa cuando miraron que era él le quitaron todas las cartas le pusieron debajo de la mesa y le pusieron la piblia y le abrieron la piblia cuando él entró la gente de la casa dijo estamos meditando la palabra la gente da tiempo para todas las cosas todas las cosas vienen para la palabra de Dios yo veo la televisión por tres razones usted ya sabe por qué dije aquí para decir un problema cristiano en la noticia y yo no lo perdía la copa del mundo que ya la gente no andaba muy bien horrible mano mira el día que usted perdió ayer nunca más va a volver nunca más mira la distancia de aquí de Los Ángeles a Houston yo escribí tres semones tres semones y es un poco rápido entre dos horas y mire tres horas tres semones lo hice nuevecitos lo hice porque ahora esto da un tiempo que dame termine su libro porque Dios sacó un libro cada año cada año y ya dijo no me va a dar un portal para mí pero no te voy a escribir tú te escribí termine tu libro este año que tú escribes y yo hago semones en el año 2013 14 y 15 yo escribí 500 semones nuevos 500 espero que Dios me dé vida para predicar los 500 semones nuevos yo le calculé 500 semones nuevos y yo perdí cada fin de semana me va a llevar hermano ocho años para yo predicar solo esos 500 por nosotros tengo semones que nunca he predicado jamás he predicado en mi vida semones de todo tópico de todas investigaciones cosas tremendas lo tengo allí lo tengo y voy a escribir mis libros y los saco de ahí los saco de ahí porque el primer libro que escribí fue el poder de la palabra de Dios porque yo tengo dos pasiones en mi vida no se preocupen yo tengo dos pasiones en mi vida teológicamente hablando la Biblia y las visiones es mi pasión conocer la palabra de Dios y yo no puedo ir a un predicador que lo conoce la palabra es una cosa terrible es un calvario yo me levanto y me voy o si él está hablando en la televisión y yo en el cuarto damele los puestos en la televisión y está hablando bla 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 pling lo delito pling pon la noticia no quiero ir ese hombre no quiero ir o esa mujer no quiero ir son predicadores de falsa doctrina no quiero ir ese empleador no quiero ir yo quiero ir hombres de Dios mujeres de Dios que edifica mi vida que edifica mi vida yo necesito comer para yo poder dar porque quiero comer conmigo yo quiero ir comer comida buena por ejemplo si usted va a un restaurante mexicano aquella madre son los mexicanos allá usted es mexicano si usted quiere comer una auténtica comida mexicana usted va a un lugarcito como nosotros tenemos allá en un lugarcito sigue en la casa que se me está corriendo a ver si está grabando a ver si me la manda un dólar al día a ver si te viene a preparar los que cocinan son de granisco hermano imagínese usted cuando alajado unos taquitos sabrosos unos sopes sabrosos alábalos a la enchilada su lisa y a los bonitos y todos así es la auténtica comida mexicana la gente va a comer la porquería y hace de tex-nex ¿qué es eso hermano? tex-nex o usted es nex o usted es best usted no puede ser best es nex una auténtica comida sabadureña propuse con la hermana ahí propusas de huertas de queso de chicharrón oh hermano propusas pero propusas hechos hermano por sabadureña cuando vamos a un país buscamos un restaurante americano y llamamos al restaurante para ver si los cocineros son en carne al barrio en un restaurante de carne los cocineros son chino hermano oír a predicadores de verdad que todavía hay predicadores de verdad hay algunos todavía usted no puede ser no caza los diez dedos pero hay predicadores de verdad predicadores que te alimentan hombres de Dios de verdad hermano de trayectoria y algunos otros hombres de verdad y rabia que es uno de los un apologético que habla hermano desde presidentes del primer ministro es lo más grande hombres tremendos que te edifican y que vive y en realidad y vuelve y vuelve y cuanta chiste salte del púlpito ve a hacer zapato ve a vender pelados en la calle dos santineados pero no estés aquí es para hombres y mujeres preparados aquí es la historia de oh es que en otro tiempo algunos cantantes dicen y la pública van a cantar aquí no no tuvimos tiempo de ensayar y de platicar y no vamos a cantar cualquier cosa fin cámbios para el señor hermano imagina que uno de los ángeles y usted viene levanta un prano de sal y usted está dormindo descansando todo ese día libre usted viene y viene un pelicador y dice bueno mami yo no tengo tiempo de prepararnos yo no tengo tiempo de 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 que me levanté a las once de la otra vamos a tener responsabilidad con la gente que le viene a vivir respeto por las palabras de Dios tercero y dice serás bendecido por la palabra de Dios gran en él versículo 7 para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas sea prosperado en todas las cosas que emprendas George Washington dijo la Biblia es el mayor regalo que Dios dio al hombre el mayor regalo que Dios dio al hombre es la palabra de Dios el alma más poderosa que Dios puso en las manos del hombre es este si usted conoce este libro humano que el diablo te va a odiar el diablo te va a temblar que usted en la punta de la lengua usted cita la palabra de Dios el otro día hubo una chica no me acuerdo sino chica sin demonio ay que grito y los diablo salen fuera y no salen y salen y no salen en el nombre de Jesús me dijo no me suena ese nombre que le parece Cristo Jesús tampoco que le parece Jesucristo el Señor se fue aleluya hermano nunca el otro día por unos testigos de Jehová a la por de mi casa cuando nos estudiamos por una vez y nunca más había un hijo hasta ahora después de 20 y tantos años cuando abrí la por de estaba con la revistita en la mano la tala y el diablo Dios va a empezar todo el problema de la discusión de eso porque ellos prefieren ir al infierno lo que perder una discusión y estaba un muchachito escrito y estaba un mayor que era su maestro y que Jesús es Dios que a la palabra de Juan no querer en el verbo y nos aprendió se entregó a Dios porque el sábado Dios dice hoy te hice hoy te creio tú eres mi hijo entonces ellos me dicen que Jesús es Dios que Dios está muerto para siempre como un hombre y les dejé hablar y les dejé hablar y les dejé hablar y les dejé hablar y Dios que tiempo se no tienen un tiempo de dormir Dios no porque fui a abrir esa puerta y Dios ahí miraba primero todo miraba ahí nadie no abrió ¿verdad? 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 las tardes son de eso no mano no mundo sabemos que estamos en el verdadero Jesucristo este es el verdadero Dios y el de todo este es el verdadero ¿qué? Dios entonces usted me está diciendo que los dioses usted los tiene escrito allí y el chiquillo me dijo, usted no me dijo que estaba escrito eso y a ver, ellos te enseñan y no saben tú tampoco pero los dioses no saben, esto no sirve ustedes no conocen, la palabra de Dios my friend, no, hoy a mañana va a tocar un tachito y ya va a tocarse, o ahora como están las cosas los muslimales y la gente dice, el mismo Dios de los musulmanes es el nuestro no, no lo es, porque nuestro Dios es un Dios en tres personas, Padre y Espíritu Santo ellos no creen en la eternidad, porque para ellos es un Dios no se le engañan, no, es un falso Dios es una falsa religión, que tiene un billón de gente, casi dos que están yendo al infierno, usted tiene que conocer la palabra de Dios, conocer, conocer no solamente leerla de vez en cuando o Juan 13, 16 por favor, usted tiene que conocer en la escuela dominical los niños van una hora a la semana y los padres esperan que los maestros hagan un milagro tremendo de descifrar en una hora lo que sus hijos vivieron la semana entera ¿quién enseñan tus hijos? Eres tú como nosotros enseñamos a Cate de Junio una hora cada día y predicaba yo en un minuto y yo en un minuto y ponía sus negros en el piso y venía llorando papi mire, papi mire, ¿qué pasó? los bonequitos son duros de corazón ¿por qué no levantan sus manitas? ahí en California hay una cadena no sé si aquí hay de pollos mexicanos que se llama el Pollo Loco entonces enseñamos a Cate de Junio un día que los cuervos traían carne en Líaz los cuervos traían carne en Líaz y eso es la historia de Líaz entonces lo preguntamos Cate, ¿qué traían los cuervos a Líaz? y Cate pensó, pensó, pensó sabía que era carne pero pensó, pensó como no dio carne le traía Pollo Loco hermano, todos teníamos grabando hermano para ellos mirar, enseñar a sus hijos que son a su nieticillo hasta aquel tiempo a las cámaras grandes ellos estaban intentando grabar a Cate de Junio ellos hablaban y hablaban prensa, va a empezar el culturado vamos a empezar a enseñar y el chico decía papi, ya cállate papi mami quiere empezar el culturado tú ande, 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 ande ya, shhh y son los grandes papi son grandes enseñamos a nuestros hijos de los chiquitos si te enseñan a tus hijos de los chiquitos para tener en paz nosotros nunca tuvimos problemas con nuestros hijos jamás nunca porque alguien me dice el problema de Dios enseñe los hijos de los chiquitos no hacen parte de ellos hijos que no problemen hijas que salen y van a llegar algunas hijas de ministros hermano que van para qué hablar entonces enseña la palabra enseña la palabra viva la palabra haga ellos tener sed de la palabra conocer la palabra ¿cómo hacíamos con Cate y Jun? un hermano me regaló que se llamaba Bible Trivia dos mil y cuatrocientas preguntas de la vida en una tarjetita preguntas para adultos y preguntas para niños ¿y cómo hacíamos? parece que les estoy viendo Jun con su pijamita azul de chiquito Cate con su pijamita clínica los dos en el piso jugando en el fondo y damos a esa cara una tarjetita y le decía Cate pregunta papi quién fue la mamá de Jesús entonces Cate decía papi quién fue la mamá de Jesús que yo hacía que yo no sabía para ir a aprender la mamá de Jesús fue fue Esther no la mamá de Jesús fue fue Débora no la mamá de Jesús fue fue a ver a ver Ruth no papi no sabe a ver quién fue entonces y damos a decir María María ¡ah! un punto para Cate y María y fue aprendiendo jugando jugando aprendieron la palabra de Dios de la mano tú no vas a sentar a tus hijos porque hay una mujer que la mamá le servía tremendo y ahora que vino Junio de Washington para Navidad lo posee que Junio y su pijamita azul no firmaba todavía el cuello así así con el cuello así y ella decía eso queda grabado para siempre yo ya dije a Cate y Junio cuando ustedes se casen ustedes van a tener los dos tesoros más grandes que yo voy a dejar ni una escasa ni dinero ni eso usted no va a tomar cuenta del ministerio ya tiene dinero de ministerio ante ustedes es de Dios usted tiene que administrar sigue enviando mis dos Biblias el primer netecito va a llevar mi primera Biblia mi primera Biblia fue la Biblia que mi padre me dio que su padre le dio a él o sea mi abuelo que es el bisabuelo de ustedes que va a ser el tatarabuelo de sus hijos entonces dice el rey más malas dice y el segundo netecito el netecito va a llevar mi querido mi pago mi Biblia de viajar que he viajado a todos los continentes y he predicado con él así que póngase a trabajar cásense y póngase a trabajar ese es el regalo más grande que yo voy a dejar esa palabra un legado usted deja un legado amén amén le dé así un legado y el legado está basado en la palabra de Dios en tu vida en tu utilidad quien eres tú cuando nosotros llevamos 16.000 libras a Rusia 8.000 en Rusia y 8.000 en Ucraniana una señora de Ucraniana una ucraniana una señora ucraniana de Ucrania tomó la Biblia y la atletó a sierra empezó a llorar y dijo yo era una niña cuando estaba en el Equidó yo era una niña y él confiscó todas las libras ahora yo la tengo yo la tengo y yo la besaba y él la besaba y él decía no me des dinero no me des ropa no me des nada aquí estás un imperador hermanos hay gente ahora muriendo por Cristo por tener un ejemplar de la palabra de Dios en Corea del Norte el gordito ese quien mata a la gente que encuentra en la Biblia países musulmanes totalitarios comunistas vienen presos los cristianos hermanos presos por tener un ejemplar de la palabra de Dios entonces hoy tenemos Biblia para todas la Biblia de la Hogan la Biblia de la Hogan la Biblia de los niños la King James Version la New King James Version la Reina Valera la nueva Reina Valera la Reina Valera revisada la Biblia del adolescente la Biblia del estudiante la Biblia del estudiante todo tipo de Biblia el problema es que la gente no vea llega el domingo la gente pone en la casa y cuando llega el domingo saque el fuego se vuelve el tiempo de ir a la iglesia por eso tenemos una generación de cristianos mediocres una generación de cristianos sin poder una generación de cristianos que no conocen la palabra de Dios en el mismo alma haga 2020 una decisión de amar con este alma a las escrituras lea el salmo 119 que es el salmo el capítulo más grande de la Biblia tiene 176 versículos si yo fuera a ser el sentenciado de la muerte que me iba a la fusilar o el salmo a ver si ¿cuál es tu último? dice ¿quiere que me lea el salmo 119? y bien despacito y no le voy a dar el significado del capítulo por versículo por versículo por un matelano por un matelano en cuanto a un matelano 176 David decía ¿cómo amos tu ley? yo despierto antes del alba de la mañana son más inteligentes que mis maestros ¿cómo amos tu ley? tu ley es lo más grande tu palabra ha puesto mi esperanza ¿cómo amos tu palabra? genera la ley tu palabra lee el salmo 119 hermano debe darse amar amar con usted ama 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 tu esposo tus hijos usted crees usted quiere estar con alguien que te ama ¿si o no? ¿quién quiere estar con alguien que te odia? aunque se van a sol se van a organizar let's see la gente está con alguien que te ama que tú amas amas y cuarto lugar youtube jamás te desvíes de la palabra de Dios ligeramente Josué 1.8a dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley nunca se apartará ni la derecha ni la izquierda el evangelio dijo es imposible gobernar el hombre sin Dios y sin el libro imposible la Biblia es el fundamento de este país amar y todos los candidatos que tenemos hoy para la presidencia odien la palabra es la extrema izquierda es el partido comunista sin nombre de comunista pero es el mismo partido comunista que odia a los cristianos odia a la Biblia a favor del aborto a favor de homosexuales a favor del lesbianismo una persona hermano inteligente usted necesita ser un científico para darse cuenta que usted tiene que votar a la persona que guarda nuestros valores que es contra el aborto contra la homosexualidad contra el lesbianismo usted necesita ser un científico para que alguien te diga que el otro partido que tenemos hoy es una maravilla en su último debate era una maravilla ahí tenía un comunista ahí tenía un homosexual ahí tenía un hombre corrupto ahí tenía una mujer adúltera que la descubrió cuatro años de relación no, no es maravilla es el partido del diablo de hecho no se llama ese partido el nombre que usted ya sabe es una secta satánica es en cuenta todo lo que tú no creemos si usted va a dar la palabra de Dios y pertene usted a ver todo lo que es justo todo lo que es amable todo lo que es de buen testimonio todo lo que es verdadero todo lo que es puro todo lo que es justo todo estas seis si usted quiere dirán todo lo que es injusto todo lo que es odioso todo lo que es inmoral todo lo que es malo todo lo que es joder a voluntad de Dios es ese partido es y con el respeto es que yo no entiendo como la gente lo pone a nuestra cabeza es que no tenía se le da o tenía se le da la cabeza porque no es posible usted está viendo se ve que va en contra de lo que nosotros creemos amén nosotros no pusimos un pastor en la Casa Blanca no pusimos un ministro en la Casa Blanca un presidente en la Casa Blanca que ha hecho cosas como nunca antes jamás jamás de Israel así de manera amigos de la iglesia que jamás la iglesia va a tener por eso ya no le dan tú y no quieres sacar ahora y no lo van a hacer amén porque ya va a intentar derrumbarlo desde el principio ¿por qué? porque va a favor de los valores que tú y yo creemos amén no necesitas ser cristian basta creer en lo que tú y yo creemos sí entonces usted tiene que ir a la palabra de Dios y es animar a la palabra de Dios y ver lo que la palabra de Dios dice ¿y cómo usted camina en ella? una vez un papá por la noche fue visitar a un palito enfermo estaba dormiendo y su niño fue con él y él iba adelante pisando en el nuevo barro y su niño iba atrás de él y el padre decía pisa en la misma pisa en la misma pisa como ya pisé tú no puedes desvalar ya pisé en el barro ya el barro está plan va pisando atrás de mí y ya me la van y tú no te vas a caer todo lo que tenemos que hacer es pisar en las pisadas de Jesús Aleluya donde él quiso y lo que él predicó y lo que él predicó vamos a irme tú y yo vamos hasta terminar la carrera no te desviño ni a la derecha ni a la izquierda usted solo pise en un terreno sólido usted solo pise donde usted sabe que está bien evite el pecado evite cualquier cosa que te enrede evite cualquier cosa que te comprometa la gente se mete en unos problemas tremendos no señor y que el señor lo vive y que el señor lo haga en un milagro Dios es un misericordio lo libre y hace un milagro entonces hermano usted tiene que ser sabio 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 la gente normalmente hablando no cuida de su salud y después va al médico y las venas y las venas del corazón están tupidas que necesita una operación del corazón abierto oh señor de su carne no puede ir a mejor gasolina si usted no da servicio el pobrecito monarco lo pudo hacer un día te va a dejar en la calle porque cree que yo lo puedo hacer usted puede creer pero el carro va a quedarse ahí son cosas obvias y terminan tenemos que venir a la noche mira pones a parar en su corazón porque usted ya sabe y usted sabe que debe ser y lo que no debe ser pues solo hace o no hace lo que usted sabe hacer no intentes ayudar a Dios a él tomar una decisión por ti o denle una mano a Dios porque yo no necesito de nuestra vida solo viva lo que él te ha pedido para hacer si es difícil vivir lo que Dios ya nos dijo que tenemos que vivir imagina nosotros intentar hacer algo más que él no ha pedido a ti que tú no hagas cosas básicas de la vida es no quiere tener problema con la ley pague tus impuestos hermano quiere ser inteligente quiere ser ese chico loco no paga sus impuestos y después llega una carta del departamento de justicia que tú es que delante de un juez a las 8 de la mañana del día explicar por qué usted no va a poder su impuestos de tantos años ahí usted va a temblar Dios me ha ido Dios me ha ido y llega un juez un juez grande va a un juez grande va a un juez grande usted sabe que debería ser usted entiende usted no da sus 10 ofrendas vive miseria en pobreza en enfermedad tu carro se quiebra cada rato vive en los peores barrios en los peores trabajos sigue robando a Dios Dios tiene su voto y su nombre ahí arriba no os cuantos va a dar la gente le ha buscado por el Señor allá está la gente que no da sus 10 está comiendo con dinero robado vestiendo con dinero robado pagando la renta con dinero robado y menos rotado robarán si la razón que hubo 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo fue que el pueblo robó a Dios en su centro y Dios dejó de dar 400 años a Israel entonces Dios le dijo a Malaquías que fue el último libro y Dios y Dios habló y Dios habló y Dios habló y Dios exultó pero que se volvió ya me voy ya me voy mejor lugar ya me han corrido ya me voy me voy ojo la palabra de Dios no me han perdido viva amo la palabra de Dios usted será una persona extraordinaria pongámonos de pie hermanos me han perdido me han perdido yo y yo leijo yo leijo leijo yo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.